Un recorrido de la música de flauta de millo, la música de nuestras cantadoras y la música de clarinetas y saxofones que a través de los carnaval, a través del tiempo, ha ido sonando en los diferentes temas que se han puesto de moda en las festividades. Es un repertorio bastante amplio donde estaremos desempolvando algunos temas que sé que va a causar sensaciones de alegría y de nostalgia a algunos al escucharla. Son temas que han marcado mucho en nuestras festividades, en nuestros carnavales, en las diferentes generaciones. Son temas que van a ser interpretados por cuatro voces de diferentes épocas, cuatro voces de diferentes edades, una voz masculina y tres voces femeninas.